Mientras esto ocurre en Venezuela, fuera de nuestras fronteras, el presidente continúa consolidando la diplomacia de paz. Para culminar lo que es esta gira relámpago productiva, está en Ankara, capital de Turquía, y participa ahora mismo en una relación binacional. Verónica. Así es, vamos a escuchar de inmediato la intervención del presidente Nicolás Maduro Moros. Buenas noches a todos los presentes. Tüm başkanlara, merhabalar de next-türme, Angelica. Quiero agradecer la presencia de este grupo tan grande y importante de empresarios y empresarias de Turquía y de Venezuela. Querido amigo, ministro de Economía, Nihat Seybietzi presente. Querido presidente de la Unión de Cámaras y Bolsas de Turquía, Rifat Hisarsitliotl, ministros del gobierno bolivariano de Venezuela, hemos tenido un día intenso y fructífero. Aquí en Turquía son las 7 de la noche, ¿verdad? En Venezuela son las 12 del mediodía. Empezamos muy temprano, desde las 9 de la mañana, en un homenaje al padre de la patria, Atatur. Luego estuvimos con el presidente de la Gran Asamblea Nacional, en una extraordinaria reunión de trabajo. Luego recibimos el apoyo, la solidaridad, el amor, la luz de la Universidad de Ancara, de sus estudiantes, profesores, en una extraordinaria jornada de intercambio de ideas, de propuestas, de compromisos, de sueños. Y luego tuvimos una jornada muy completa y extraordinaria con el presidente Endorgán. Una larga conversación privada de todas las oportunidades de trabajo para diversificar las relaciones entre nuestros países, para incrementar el intercambio económico, comercial, las inversiones. Disculpen. Y luego tuvimos una muy buena reunión de trabajo entre los equipos de trabajo y firmamos cinco acuerdos. Un acuerdo para consolidar la conexión aérea, otorgándole todas las facilidades de la Quinta Libertad a Turquís Airlines, a la línea aérea de Turquía, para que vuele a nuestro país y muy pronto tengamos el vuelo diario. Por ahora un vuelo diario. Pudieran ser más. Venezuela debe convertirse en la conexión de toda Sudamérica, de toda Centroamérica con todo este mundo. Y Estambul está en el centro donde se dividen los mundos del Asia y de Europa. Y de Estambul se puede ir tranquilamente a Europa, a África, al Asia y a Caracas. firmamos también un acuerdo de un plan de turismo 2017-2019 que hay que concretarlo, fortalecerlo. Por aquí está nuestro viceministro de turismo. ya tenemos buena parte del camino andado. Venezuela tiene todas las bellezas que Turquía está buscando. En la selva amazónica, en la selva del sur, en las montañas andinas, en las playas, hermosas playas del Caribe y en el pueblo de Venezuela que es un pueblo noble, hermoso. Firmamos también un acuerdo de cooperación y facilitación económica y comercial que apunta hacia un acuerdo comercial de gran calado integral, de acuerdo económico, de trabajo conjunto, de complementaridad. firmamos también un plan y un compromiso de cooperación agrícola en todos los campos de la producción agrícola, agroalimentaria, de la industrialización, de la maquinaria y también firmamos un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. Cinco acuerdos de compromisos firmados refrendados al lado de un conjunto de temas vitales de la cooperación. Hemos acordado con el presidente Endorgan tener una comunicación permanente para que todo pueda caminar bien, para que todo pueda andar. En el año dos mil diez yo estuve aquí en Ancara, era canciller del comandante presidente Hugo Chávez y dimos los primeros pasos dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, muy fructíferos en el campo de la vivienda y comenzó a avanzar los primeros pasos del comercio, de las inversiones. Luego eso tomó un ritmo muy lento y las dificultades que hemos tenido que enfrentar producto de la conspiración permanente contra el proceso de independencia y transformación que vive Venezuela no permitió que se avanzara lo que queríamos nosotros. Yo le expliqué al presidente Endorgan y a los estudiantes de la universidad que este proceso de reimpulso, de relanzamiento de una nueva etapa de las relaciones entre Turquía y Venezuela coincide precisamente con la etapa en que están haciendo en Venezuela un nuevo modelo económico productivo que se plantea diversificar las fuentes de creación de riqueza. Venezuela durante cien años largo cien años vivió únicamente de la renta que producían los petrodólares. Se dio algo que llaman algunos expertos la enfermedad holandesa de la economía. Un país que vio una inmensa riqueza y que se acostumbró a recibir la renta que iba llegando casi automática y pudiéramos decir salvo ciclos de baja de precio petrolero una renta creciente durante cien años y prácticamente se acostumbró a importar todo lo que necesitaba para su vida interna. Esa era de la dependencia de la renta petrolera se ha acabado. Yo le digo al pueblo venezolano que hemos iniciado una nueva era y el año 2017 lo dije desde el primero de enero este año 2017 es el primer año de la nueva era post petrolera de la economía venezolana y cueste lo que cueste tenemos que impulsar poderosos motores que diversifiquen la generación de riqueza en el país la generación de una nueva economía por eso le digo a los empresarios de Turquía que tienen fama de ser buenos inversionistas de descubrir las oportunidades Venezuela es la tierra de la oportunidad en este tiempo del siglo XXI además de las inmensas riquezas naturales que ustedes ya conocen Venezuela tiene todas las condiciones para convertirse en un país potencia en el marco de la América del Sur de la América Latina así que yo les vengo a decir bienvenidos todos los inversionistas que quieran participar de este esfuerzo de diversificación económica y de creación de los motores nuevos del crecimiento y del desarrollo en todos los campos de la minería de la petroquímica del petróleo del gas del turismo de la agroindustria de la industria de la industria pesada de la liviana de la banca de la finanza de la agricultura en todos los campos del campo de la agricultura Venezuela tiene como saben ustedes un clima estable tropical prácticamente la misma temperatura durante todo el año 100 años de abandono del campo nos han pesado bastante retomar el trabajo en la tierra con la mano en el campo para producir ha costado lo que nosotros decimos Dios y su ayuda pero ya vamos enfilados en el camino de la producción bienvenido la experiencia la tecnología y la inversión de Turquía para impulsar la producción en el campo venezolano tierra virgen pudiéramos decir prácticamente 33 millones de hectáreas cultivables 4 millones de ellas ya ocupadas y más de 20 millones de tierra especial para producir listas para la inversión nacional e internacional en las condiciones que acordemos en las condiciones ventajosas de ganar ganar para desarrollar las fuerzas productivas del campo no digamos de la minería hemos abierto un proyecto seriamente estudiado pensado diseñado para aguas abajo del orinoco en el sur desarrollar lo que hemos llamado el arco minero del orinoco donde se está certificando como ustedes ya deben saberlo lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo sin exageración de ningún tipo una de las primeras reservas de diamantes reservas gigantescas de cobre reservas de bausita y de hierro ya con 50 60 años de trabajo reservas de materiales minerales estratégicos como el coltán el torios bienvenido vengan a trabajar a invertir a Venezuela en el campo de la minoría en las mejores condiciones que podamos acordar como he hablado hoy con el presidente Endorgan y con mi amigo el ministro de economía en el turismo bueno en los 15 motores que he definido de lo que he llamado la agenda económica bolivariana para la construcción de una nueva era económica de un nuevo modelo económico así que es el momento preciso para que llegue la inversión la tecnología el trabajo conjunto compartido de dos pueblos que nos identificamos en el carácter y en las ganas de prosperar de avanzar admiramos la historia de Turquía y nosotros tenemos una historia también de combate de lucha por el derecho al futuro y ese derecho al futuro lo vamos a conquistar dificultades se dice que Venezuela tiene dificultades claro que las tiene seguramente menos dificultades que muchos países donde no se dice nada de su situación social real Venezuela ha construido una inversión social poderosa en educación pública en cultura en formación una inversión muy poderosa que alcanza más del 70% de la inversión global del presupuesto y de la inversión pública para el desarrollo social en vivienda en salud en educación en cultura en recreación Venezuela tiene las condiciones sociales la educación la cultura y las bases morales para asumiendo el proyecto de desarrollo económico en alianza con nuestros hermanos del mundo ver mejores tiempos conquistar tiempos de estabilidad tiempos de prosperidad yo agradezco verdaderamente a los organizadores de este evento esta oportunidad para encontrarnos les pido encarecidamente a los ministros al canciller de la república al ministro de la economía al ministro de planificación a los encargados de las relaciones económicas al embajador José Bracho a todos les pido encarecidamente que cumplamos cada compromiso firmado que hagamos fácil el camino de la integración y de la inversión económica que acabemos con la burocracia y las trabas que se tragan a veces los más hermosos deseos y proyectos de trabajo y de desarrollo esto es una oportunidad de oro así lo veo esta visita de estado a Turquía me ha abierto una expectativa muy grande una expectativa muy grande no estamos tan lejos estamos frente a frente algunos kilómetros separados quizás nosotros de cara al Caribe ustedes de cara al Mediterráneo unamos las dos fuerzas del Caribe y el Mediterráneo de la Turquía histórica de la Venezuela rebelde para que más temprano que tarde celebremos el avance de las relaciones económicas de trabajo de prosperidad de ganancia entre Turquía y Venezuela Venezuela los espera con los brazos abiertos y les doy las gracias por haber dedicado este momento en este encuentro y doy por clausurado este encuentro económico Venezuela-Turquía muchas gracias